Listo Y tenemos aquí Este encuentro Tenemos al Miro Comenzamos este encuentro Este primer encuentro Este Winner's Game 3 Tenemos el equipo rojo El equipo rojo tenemos Arroy LCA Y tenemos a LCA Frijolito Venido desde tierras lejanas De Michoacán De Michoacán amigos El Top Top de Michoacán De Morelia, Michoacán Efectivamente al parecer Ya nos va a acompañar más seguido Este muchacho debido a que Con razones laborales El destino lo ha colocado En la ciudad de Querétaro Vemos aquí como Roy empieza a hacer gala De sus habilidades random Sin embargo Frijolito Con ese va a caer Y ese Fer termina Con su primer estor Sí, claro amigos Ya tiene aquí la ventaja Y Frijolito va a buscar campear Digo, es un personaje Que se presta para eso Lanzar el pigment blanco Para hacer muchísimo daño Efectivamente Frijolito Guardando su distancia Haciendo poco a poco La mayor cantidad posible Poniendo en grave situación En este momento A Hiroke Intenta hacer un Side B cargado Pero no lo conecta Hemos un Frijolito Que se empieza a recuperar Hemos un Frijolito Y es un Frijolito Y es un Frijolito Sí, pero lo había cambiado Ah, es que están pasando los dos ¿Puedo hacer un Frijolito? Sí, no sé qué tal Sí, no sé qué tal Seis Seis Quizá este de Almanjitinio Almanjitinio ¿Cuál? Almanjitinio Almanjitinio ¿Cuál? Almanjitinio A ver A ver Bueno amigos Aquí se suicida Nuestro amigo Rock Y sigue con toda la ventaja Jugando tranquilo Frijolito Pero bueno Es el héroe amigos Puede Puede yankearlo ahí De una De una cosa muy extraña De una puta mamá De una mamá De una mamá Por favor Poderen su Su idioma Por favor Esto va a ser un stream Va a ser ya Resolví los nombres Y Frijolito se lleva Este primer encuentro De una manera muy Encima Muy sólida La verdad es que Frijolito jugó De una manera Detectiva A la hora de estar campeando En toda la partida Y pues Roy no contaba Con tanto daño Que Estaba Metiendo ¿Qué? ¿Se la está metiendo? De una manera de Mover a tus comentarios Claro que sí Vamos a este Segundo encuentro Ya me voy ¿Por qué no me quieres? Están muriendo a la pata Están muriendo a la pata Están muriendo a la pata Perdonen el vocabulario Y vimos un cambio de personaje De parte de Roy Saca la planta Saca la planta ¿Qué buscará con estos? Pues No lo sé La planta Es un buen counter Para cualquier tipo De situación Se me hace un personaje Que puede cubrir Muchísimas opciones Vemos ahí Como Roy Empieza jugando De manera agresiva Sin embargo Frijolito rápidamente Lo tiene en la esquina Roy rápidamente Cambia de situación Regresa a la plataforma De manera segura Frijolito ahí Jugando bastante Con el spacing Poniendo en una situación Complicada la planta Sin embargo La planta Regresa con bastante Astucia Si claro Frijolito Está en desventaja Desventaja por sexual Lo vemos un poquito Más agresivo Que el juego pasado Vemos como Roy sí que está funcionando Este cambio de personaje Tal vez porque Son machos desconocidos No creo que Frijolito conozca Este macho Vemos como Frijolito se acerca A esos porcentajes Peligrosos Sin embargo Ese grab Va a hacer que las cosas Igualen un poco Llevando a 84 93% La planta Porcentajes similares Frijolito tomando Mucha ventaja Con ese lock Queriendo hacer un smash Para terminar el stock Sin embargo No lo consigue Y ese upthrow Pone a Roy En una situación complicada Sin embargo Ese downby cargado Es más que suficiente Y sorpresivo Para Frijolito Claro que si ahorita Lo que tienen que usar Roy Es campear Mantener esa ventaja Que tiene de un stock Ya tiene 130% Y lo que va a hacer aquí Frijolito Es campear muchísimo Su pigmin azul Que es el que mata De un upthrow Efectivamente Vamos a ver Si Roy puede Aguantar la paciencia Si tiene la paciencia Suficiente Para esperar a que Frijolito Se acerque Sin embargo Ese downthrow Lo mana Con el pigmin azul Y fue para el pigmin azul El downthrow El downthrow Downthrow o upthrow No me acuerdo Ahorita le he preguntado Al parecer de ahí Un downthrow Según yo es upthrow Vimos ahí como Quiere hacer No se porque no conecto Ese neutral air a grab Lo intento dos veces Sin embargo Roy Falla completamente Y es castigado rápidamente Por Nicolito Que en este momento Tiene a su pigmin azul Y un morado Seguido de un amarillo Downby de nuevo Le vuelve a funcionar La estrategia A Roy Que rápidamente Eleva a Frijolito A 131% Y le quiso hacer ahí Un grab Sin embargo Frijolito Reaccionó más rápido Eliminando ese stop Poniendo En situación de desventaja Pero Roy rápidamente Con ese upthrow Termina con el stop De Frijolito Creo lo que Yo platicé con Frijolito Acerca de Teolimar Es que el timing amarillo Es el que tiene Más rango Incluso me dijo Que se puede comparar Como con una espada De Lucina Tanto así Tanto rango Tanto rango Tiene Y el timing rojo Más le importan Las técnicas del juego Por ejemplo El agua bendita De Simon Actualmente Actualmente Vemos como Roy Empieza a tener Un poquito de dificultades Para recuperarse Porque Frijolito Ya le agarró Exactamente Donde tiene que golpear Ese hitbox Para poder Concluir Sin embargo Roy Hace un mes Y termina perdiendo Este segundo Encuentro 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 Encuentro